Estoy más que seguro que si te pido que ensambles un auto desde cero no podrías hacerlo, ya que no cualquiera puede. A principios del siglo XX las empresas fabricantes de vehículos tenían muchos trabajadores expertos para ensamblar sus vehículos. Por esta y otras razones los carros tenían un precio elevado y solo los más adinerados podían comprarlos. Pero todo esto cambió cuando en 1901 Old Branson inventó la línea de montaje. Gracias a este invento la industria automotriz empezó a abrir grandes plantas de fabricación, armando vehículos más rápido, lo cual llevó a que el precio de los mismos bajara. Esto desembocaría con el tiempo en un gran mar de consumismo. Gracias a esto la clase obrera ahora podía adquirir un auto para transportarse de manera más cómoda, lo cual llevó a que las ventas se dispararan. Todo el mundo era feliz, pero la nación del dinero atacó. Después de un tiempo las ventas de vehículos dejaron de subir y empezaron a bajar. La razón es que los vehículos eran muy duraderos y la gente no tenía que cambiarlos. Dicho de otra forma, hacer buenos autos era un mal negocio. Es aquí cuando aparece un hombre que cambiaría la historia del marketing para siempre, Alfred Pete Sloan. Alfred tenía el cargo de gerente de General Motors y tenía a su cargo algunas marcas de vehículos. La principal competencia de General Motors era Ford, quien gracias a su línea de montaje parecía un competidor imbatible. Pero en un movimiento ágil, General Motors usó sus cinco marcas para ofrecer diferentes productos bajo el eslogan Un auto para cada bolsillo y propósito, logrando ampliar su abanico de precios. Chevrolet, Pontiac, Osmobile, Buick y Cadillac. Cada una ofrecía autos a un precio distinto. Así Chevrolet se enfocó en la clase trabajadora y las otras marcas empezaron a fabricar vehículos para los más adinerados. El mejor truco usado por General Motors fue organizar sus marcas. Hizo que el modelo más caro de una marca fuera solo un poco más barato que el modelo más barato de la marca siguiente. Así convencían a la gente de pagar un poco más por un auto de mayor valor y prestigio. Falso prestigio diría yo. Así fue como nació lo que conocemos como obsolescencia programada. Nadie más había hecho esto. Así cualquier otra marca podría competir con una de las marcas de General Motors, pero nunca con las cinco al mismo tiempo. Lastimosamente aunque abarcaban un mercado más grande, las ventas no estaban mejorando significativamente para nadie, ya que eran una minoría las familias que no tenían autos. Había que venderles un auto a las familias que ya tenían uno, aunque siguiera funcionando. Suena tonto, pero encontraron la forma de hacerlo. Empezaron a fabricar vehículos a los que se les hacían pequeñas modificaciones. No eran modificaciones que mejoraban su funcionamiento, ni tampoco su durabilidad. Solo eran cambios estéticos que ayudaran a diferenciar una versión de otra. ¿Tienes el auto de 2021? Pues ya está viejo, debes estar a la moda. Compra el automodelo 2022 que es lo mismo, pero ahora las farolas son cuadradas en lugar de redondas. Suena estúpido, ¿verdad? Pues funcionó en la camioneta F100 de 1978 de Ford. Así es, con el paso del tiempo hasta la competencia copió su modelo de marketing. De esta forma la gente empezó a cambiar de auto para estar a la moda. Y este modelo de marketing se expandió a través de cientos de empresas y de cientos de años. Gracias a Alfred, cada año compras un nuevo teléfono porque tiene una mejor cámara, cuando el anterior sigue funcionando perfectamente bien. ¿Qué estúpido, verdad? Cada año producimos y desechamos cientos de aparatos que siguen funcionando, solo porque salió una versión mejor, que en realidad no suele presentar más que un simple cambio estético que no hace funcionar mejor el producto, ayudando de este modo a la contaminación del planeta. Para más datos como este visita Conde Curioso. ¡Nos vemos!